La llegada del chapecoense era esperada al finalizar la tarde de este lunes. Por eso, los medios deportivos, entre ellos un equipo de Noticias Telemedellín, aguardaba por esta delegación en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Sobre las 6.30 se conoció que el avión en el que inició el viaje desde Chapecó fue cambiado en Sao Pablo por solicitud de la Agencia Nacional de Aviación de Brasil, lo que derivó en una nueva escala en Bolivia. Esto dio pie a las especulaciones. Se dijo que volaban por Bogotá, luego que por Panamá, pero ningún dato era oficial. La prensa brasilera informaba que chapecoense llegaría a las 9 de la noche al aeropuerto, pero no fue así. Pasadas las 10 y 15 de la noche se conoció que un avión había desaparecido de los radares y todo indicaba que se trataba de la aeronave del rival de Atlético Nacional para la final de la Copa Suramericana. El rumor fue realidad pasadas las 11 de la noche por el Cuerpo de Bomberos de la Unión, municipio donde se accidentó el avión después de las 9 y 54 de la noche. De inmediato comenzaron las tareas de rescate de los organismos locales y de municipios cercanos como Medellín, que en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez puso a disposición todos los recursos que fueran necesarios. En el aeropuerto José María Córdoba fue instalado inicialmente el puesto de mando unificado para coordinar la logística de rescate. A la una de la mañana comenzaron a llegar los primeros sobrevivientes a las clínicas de la Ceja y la Unión en el Oriente Antioqueño. Pero fue con la luz del día que se evidenció la magnitud de la tragedia aérea. 75 víctimas mortales Desde el momento en que se confirmó la noticia, Telemedellín inició el cubrimiento especial a través de todas sus plataformas. Incluso medios internacionales se adhirieron a nuestra señal o recibieron informes especiales telefónicos con los detalles del siniestro aéreo que enluta al mundo deportivo.